Vamos con nosotros a Matías Jové, el exdirector ejecutivo de Cuba en Transición. Matías, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Muchas gracias. Encantado de estar contigo. Bueno, habéis estudiado el fenómeno de Cuba en la expansión de la Revolución Cubana en Venezuela y también ahora en México. ¿Cuáles son los vínculos entre el régimen cubano y el nuevo gobierno Shemban? Bueno, es muy conocido el importante papel que jugaron las brigadas de médicos cubanos que se trasladaron a Venezuela. Casi 46.000 médicos cubanos acabaron llegando a Venezuela. Eran médicos, maestros, entrenadores deportivos, funcionarios que en realidad no solo eran médicos, sino que eran algo más y que llegaban a cambio de cantidades ingentes de petróleo, 100.000 barriles diarios de petróleo era lo que mandaba Venezuela a Cuba en ese momento y que fueron fundamentales para exportar el modelo cubano a Venezuela en los inicios del cambio de modelo. Se hizo a través de médicos, después ya se tomaron los servicios de inteligencia y el ejército. Lo que estamos viendo es que, como muy bien habéis apuntado, la capacidad de Venezuela de producir petróleo ha caído mucho y Cuba tiene el 85% de su sistema energético depende directamente del petróleo, con lo cual ha tenido que buscar otro socio que haga las veces de Venezuela. En parte ha sido Rusia, que envía buques, y acaba de encontrar a México, que el año pasado mandó 3 millones de barriles, que nunca pagó. A cambio, Cuba está mandando miles de médicos cubanos que una vez más no son solo médicos. La semana pasada una ONG, Prisoners Defenders, hizo público que en un contingente de médicos, que además llegan por aeropuertos militares, había 60 miembros que no eran médicos y que eran directamente militares. Y ayer mismo la presidenta de México hizo pública, después de la situación de crisis energética que vive Cuba, una línea de crédito de hasta 2.000 millones de dólares para salvar la economía cubana, que en su peor momento va a salvar México y con un modelo muy similar al que vimos en Venezuela hace muy poco tiempo. Tiene que entender, México le da petróleo a Cuba para que pueda resistir energéticamente y Cuba supuestamente le envía médicos y militares, los médicos pueden tener algún valor, el militar no sé si aporta mucho. Mi pregunta es realmente, ¿cuál es el argumento de venta de Cuba? ¿Por qué Cuba se vende tan bien, si en realidad no tiene nada que ofrecer? Cuba tiene mucho que ofrecer a aquellos que quieren hacer el mal, porque tiene una maquinaria perfecta y muy bien medida de control social, que exportó muy bien a Venezuela, que son los famosos comités de defensa de la revolución, cuando se trata de controlar muy bien a la población y en la base, en cada municipio, prácticamente en cada manzana, y luego tiene unos sistemas de contrainteligencia que, puestos al servicio de un Estado totalitario, son realmente eficaces. Cuba lleva muchos años en los que no produce absolutamente nada, salvo fontanería del mal, podemos decirlo. O sea, que tu pronóstico es que probablemente México camina hacia una venezolización, si me permites la expresión. Lo digo porque ya el régimen había planteado, López Obrador había planteado el acoso al Poder Judicial y afortunadamente un juez lo ha echado abajo. Lo que pasa es que, o sea, yo veo como muchísimos elementos en común, desde luego este el cubano y también el deterioro de las instituciones que termina con el Poder Judicial. Lo que sí que va a haber en México son unas elecciones que, en teoría, dicen que es el pueblo quien va a elegir a los jueces, pero quien va a poner el nombre de los jueces en la papeleta son el Congreso, el Senado y el Gobierno, que están dominados por el partido Morena, López Obrador y Claudia Seymann. O sea, estamos ante un proceso muy bien pensado de democratización, entre comillas, de México, cuando en realidad lo que estamos es un proceso de cubanización, porque están tomando todas las instituciones y sustituyéndolas con un control social donde Cuba va a tener un papel muy importante. Muy preocupante, la verdad, esa exportación de la revolución desde Cuba hacia México, porque la experiencia ya en Venezuela ha sido absolutamente lamentable. Lamentable. Matías, muchísimas gracias, ha sido un placer, buenas noches. Muchísimas gracias a ti, Luis. Gracias. Buenas noches.